Mira rasgado, patitas chuecas, María va Pisando apenas la arena ardiente, María va Calcina el monte, un sol de fuego, María va Temor, bombero, palmarestero, María va Quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Por el tabacal, tu paso María va Y se ve el sol, que huele a duende, María va Y se ve el sol, que huele a duende, María va Mira rasgado, patitas chuecas, María va Pisando apenas la arena ardiente, María va Calcina el monte, un sol de fuego, María va Temor, bombero, palmarestero, María va Quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Por el tabacal, tu paso María va Y se ve el sol, que huele a duende, María va María va, María va, María va Y se ve el sol, que huele a duende, María va